Buenos días a todos, les habla una profesional de la salud domiciliada en el municipio de Mitú, departamento de López, al cual el día 12 de mayo les fueron confirmados dos casos de COVID-19, al día de ayer ya se elevaron a 11, situación que nos ha mantenido en alerta, por lo que ello significa nuestra mayor referenciación en nuestro vecino departamento del Amazonas, el cual registra la tasa más alta de contagios para ese caso y es precisamente nuestra mayor preocupación porque poseemos similitudes, nuestro mayor porcentaje de población es una población indígena vulnerable ante la eventualidad, poseemos un único hospital de segundo nivel con una precaria capacidad asistencial y resolutiva. No es lo mismo padecer un COVID-19 en estas regiones apartadas que en una ciudad. Soy fiel testigo de las gestiones que han venido adelantando nuestras autoridades sanitarias y el gobierno mismo en pro del bienestar de la población. Ellos preocupados por la salud de toda la población han venido adelantando labores muy dispendiosos para el manejo del mismo y es por eso que el día de hoy me he querido despojar de esa posición de un trabajador más de la salud para ayudarlos a gestionar. Estoy aquí frente a ustedes para acudir a mis paisanos barranquilleros. Amo mi región Caribe y sé que este llamado a la solidaridad a los diferentes empresarios, en especial al doctor Cristian Dada y a Andrea Valdiri, a quien nos pueda colaborar en ayudarnos, en ayudarnos en elementos de protección personal, en insumos, en camas, en respiradores, en lo que nos puedan facilitar para el manejo de esta situación que realmente no sabemos más adelante cuál será su comportamiento. Quiero agradecerles a quien pueda brindarnos un poco de su ayuda para esta región aislada, esta región apartada que empieza a reportar casos positivos para COVID-19. Muchas gracias. Gracias.